muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y hoy os voy a traer la venta de aniversario de anvil además de alguna que otra cosilla para empezar en la propia página del aniversario tenéis una prueba para ver la silueta de una serie de naves cuando respondáis correctamente a esas siluetas os darán una medalla y participaréis dentro de un sorteo de una anvil hawk aparte de eso nos dejan un acceso directo al merchandising a las naves de anvil y al concepto de hawk pero hay detalles importantes como por ejemplo mañana entran las naves de aegis y hay una clasificada tendremos más sorpresas bueno tenemos después el 26 vehículos alienígenas el 27 de las naves de origin y el 28 las naves de consolidated outland y otra clasificada curioso 29 rsi 30 mis 1 drake y aparte empiezan ya hasta el día 4 lo que son los descuentos en los packs iniciales es el momento perfecto para aquellos que queréis empezar en el mundo de star citizen en cuanto a la ambil hawk de la cual vamos a hablar dentro de un momento tenemos su página específica de venta con su historia específica con las ilustraciones así como el precio y lo que es el acceso al brochure que es un pequeño documento explicativo en el que te hablan bueno de la historia de dónde sale y por qué está diseñada dentro del lore del juego la ambil hawk es un caza pequeño que tiene seis armas y un generador de impulso electromagnético aunque en su ficha vienen cuatro armas dos de tamaño 1 y dos de tamaño 2 en principio va a ser una nave con una maniobrabilidad limitada pero con mucho poder de golpe especializada sobre todo en dejar fuera de combate pero sin destruir a las naves enemigas ya que en realidad es una nave para los cazarrecompensas de hecho tiene un compartimento específico para meter ahí a tu captura dicho esto vamos a ver exactamente qué es lo que nos dicen en el vídeo de ambil y pudiéramos describir esta nave de una sola palabra sería la nave de los cazarrecompensas tiene ese espacio específico para guardar a tu víctima otra de sus características esenciales es que como nave de cazarrecompensas es capaz de derribar a otra nave pero sin destruirla ya sabéis por todo eso de capturar con vida a la gente y no matarlas en general decidieron llamarla hawk que es halcón por la propia silueta que tiene la nave tanto con alas desplegadas como cuando las recoge que parece una composado otra de sus características es que la cabina del piloto en la parte de abajo tiene también un cristal lo que significa que mientras que pilota puede mirar al suelo para ver quién hay abajo lo cual le da ese toque de perseguidor aéreo la geometría de la nave es especialmente compleja sobre todo por la cantidad de movimiento que tiene incluida la forma de entrar en la cabina que es parecida a la del gladiator ya hemos comentado esta nave no es específicamente fuerte esa no es una nave tanque tampoco es una nave especialmente rápida no es una de esas naves ágiles con las que puedes hacer lo que quieras pero es una nave bastante equilibrada en ese aspecto y está preparada para poder responder a las necesidades que tengas dependiendo del momento sabes que puedes responder con esta nave pero lo bueno es que no tiene sólo una respuesta en cualquier caso estamos advertidos seis armas un mp eso está muy bien pero tiene poca armadura en cuanto al estilo ha supuesto un pequeño reto el tema de añadir ese cristal inferior que te permite ver a la gente que estás buscando de hecho en general sigue perfectamente lo que son las líneas de la casa ámbil es una nave muy geométrica y con ese disco central casi casi característico de la marca en general usaron bastante tiempo con los conceptos ya que siempre hay algo que mejorar detalle tras detalle y línea tras línea al final siempre están empujando el proceso cada vez más aunque por supuesto siempre llega un punto en el que hay que decir hasta aquí hemos llegado a partir de ese momento se pasan los diseños al equipo de arte para empezar a hacer el arte promocional en un futuro van a diseñar mecánicas para el tema de los cazarecompensas una vez que subyugues a la persona a la que estás buscando tendrás que cogerla y llevártela hasta la zona de entrega ya sea bueno metiéndola en tu nave o en la zona de carga de alguna caja o lo que sea y tras eso transportarla al advocacy a lo que es la en los sistemas de la ue todo para cobrar tu recompensa claro está ojo siempre está la opción de matar pero cobrarás mucho menos parte de las mecánicas se pueden aplicar a los jugadores y es que cuando atrapas a un jugador y lo dejas el advocacy este se despertará en una cárcel dando opciones a los compañeros a intentar rescatarlo eso sí chris robert ya ha confirmado que no es necesario pasar por todo este proceso una vez si realmente alguien te captura siempre puedes sencillamente empezar a jugar otra otra en cualquier caso y con esta nave especializada en no estar especializada ya nos comentan que lo que es el gameplay que va a tener el cazarecompensas va a ser algo muy interesante y ahora viene la segunda parte vamos a hablar de tres naves de anvil que son muy interesantes la primera el terrapin segundo la carrac por fin y por último la hurricane vamos a ver qué nos pueden decir sobre ellas aquí al principio del capítulo ya redja que ve y nos habla un poco conocido como discolando nos habla un poco sobre cómo es el proceso el proceso que sigue cada vez que se construye una vez primero se pase diseño después pasa por white box después se le añaden historias black box bueno si realmente estáis interesados en cómo se hace una nave paso a paso comentarnos lo y vemos si hacemos el vídeo la siguiente nave es la ambil terrapin la terrapin es una nave centrada especialmente en la exploración y para ser más precisos en la exploración del espacio profundo y no investigado ir tomar la información y volver para decir qué es lo que ha visto precisamente con esta idea en mente la nave tiene que estar preparada para cualquier cosa de manera que es esencialmente un pedazo de tanque capaz de resistir muchos golpes eso sí en cuanto a armas va bastante regular te puedes defender un poco pero no es que sea precisamente su punto fuerte es más esta nave tiene la capacidad de aumentar la cantidad de armadura que lleva cierra sobre sí misma esos alerones que estáis viendo ahora mismo y pone una capucha encima de lo que es la cabina dando esa protección extra que te da el tiempo suficiente para escapar en el caso de que te esté atacando algo desconocido de hecho terrapin es tortuga de agua dulce en inglés entonces ya os podéis imaginar cómo funciona esta mecánica que acabamos de comentar tiene sus pros y sus contras mientras que tiene los alerones abiertos y las capuchas quitadas la nave es capaz de refrigerar mejor y mantener su señal de calor de una manera mejor a la hora de bueno de permanecer oculta si estás investigando a alguien o una zona especialmente peligrosa por otra parte en cuanto entres en modo tortuga esa esa cantidad de calor se quedaría dentro de la nave pudiendo permitir a otras personas identificarte donde estés debido a que su rol es esencialmente la exploración está muy preparada para lo que es el escaneo esta nave será una pieza clave tanto para el descubrimiento de nuevas zonas como para la minería agujeros de salto y toda la información que podamos imaginarnos en cuanto al diseño bueno podemos ver que es un poco diferente al de otros luchadores de ámbil pero bueno hay que tener en cuenta que no es una luchadora eso sí tiene ese motivo circular en el centro que tienen y que comparten la mayoría de las naves de ámbil que en este caso de bueno es el escáner en sí mientras que en el anterior en la hock era el generador de impulso electromagnético aunque la nave en sí tiene dos estaciones un la que es la estación de escaneo y es lo que es la zona de pilotaje en la cabina esencialmente es una nave para un solo jugador tiene su cuarto de baño con puedes tener tu agua comida tienes una cama y alguna zona de almacenamiento ojo esta zona de almacenamiento no implica que sea una nave de carga pero puedes guardar aparte de tu traje espacial y armas y alguna cosita cualquier tipo de recuerdo o algo algún elemento especial que encuentres durante tus viajes y que quieras estudiarlo más tranquilamente en cuanto a sus motores al ser un poco más dinámicos de poder apuntar hacia abajo cuando tienes el tren de aterrizaje desplegado puede permanecer estático dentro de una atmósfera durante bastante bastante tiempo para ello y por el hecho de ser una nave así de pesada usa sus motores principales como motores uvetol que son los que se suelen usar para mantener en la atmósfera las naves estáticas por último decir que le falta relativamente poco para estar lista hay que estar en nuestras manos pasemos ahora a una de las naves más icónicas de star citizen la carrack esta es la primera nave preparada para la exploración del espacio profundo además al no ser la primera nave relativamente grande que han creado han aprendido que este tipo de naves se crea del interior hacia el exterior de manera que una vez que esté todo por dentro hecho terminado y perfecto entonces crearán lo que es la parte de fuera en general para la estética del interior la mayoría se ha aplicado una serie de ángulos con un estilo militar y desde ya nos están confirmando que probablemente sea algo más grande de lo que originalmente se pensó actualmente las zonas de ingeniería habitabilidad y medicina están recibiendo lo que es los pases de arte más específicos la gran calidad de detalle es además de otras cosas que influyen como por ejemplo el tamaño base que están usando para las habitaciones en general y vuelven a insistir la nave va a crecer de tamaño otra de las cosas que trae y que ya sabéis es esa zona específica para dejarte una nave de exploración nunca se sabe lo que se puede encontrar uno en un planeta así que bueno ahí tenemos nuestro caza de apoyo por supuesto no es ese el que vendrá sino uno más específico también en estas imágenes podéis ver lo que es el espacio donde irá el rover de la marca de anvil para explorar por tierra está por decorar obviamente también tiene tres espacios más como este que son modulares y los puedes intercambiar y colocar bueno según tus necesidades aunque eso sí actualmente sólo están trabajando en lo que son las zonas de carga más adelante bueno pues ya verán que añaden así que aquí lo tenemos la carga una de las naves más esperadas de todo el universo de star citizen y entrando las fases tempranas de grey box al ser está una nave tan grande requerirá bastante más tiempo pero bueno estamos ansiosos a ver qué son capaces de traer por último hablaremos de la hurricane y me acabo de dar cuenta de que en el atv se han equivocado poniendo el nombre a esta parte pero bueno la hurricane es una nave muy rápida muy bien armada capaz de destruirte aún sin darte cuenta de dónde te ha venido el golpe de hecho su calificación estándar es cañón de cristal es decir tiene una capacidad de fuego brutal entra en combate suelta una cantidad de balas impresionante pero después tienes que ver telas como te las arreglas porque es fácil destruirte la torreta está manejada por otro personaje es decir le hace falta un copiloto que te ayude con ella en total estamos hablando de seis armas de tamaño 3 lo cual lo convierte en una picadora además estéticamente cumple con lo que viene a ser la marca ámbil tienen esas narices cortadas ninguna de las naves de ámbil tienen punta después tienen fijaos en estas naves en la zona central circular que por cierto esta nave es de una hornet f7a que en teoría no está en el juego es la versión militar de hornet además también de bueno de esas tomas de aire que tienen de una manera exagerada toda la marca el hornet tiene una clara inspiración en la gladiator ya que en ambos se accede desde abajo no como el resto de los cazas que entras desde arriba y de manera separada tanto el piloto como el artillero veis desde abajo miras llamas lo que es el ascensorcito te sube y cada uno por su cuenta por último deciros que están planeando darle una capacidad de eyección tanto al piloto como al artillero aunque es algo que todavía no está implementado y con esto llegamos al final de lo que han comentado de la hurricane está en la fase grey box así que aún le queda algún tiempecillo hasta que la veamos en acción y estos ciudadanos ha sido todo lo que tenemos hasta ahora y todo lo que nos han traído de la marca ámbil así que probablemente hoy mismo saquen algo para la marca de aegis veamos a ver qué es lo que nos van a traer no se os olvide que tenemos ese pequeño minijuego de averiguar lo que son las las siluetas de las naves que nos proponen en la página web no hace falta ser un suscriptor ni hace falta tener cuenta la cuenta gratuita os la hacéis y probáis y entraréis en el sorteo de una hawk pues muy bien chicos esto ha sido todo gracias por haber estado ahí y ya sabéis dejarnos vuestros comentarios dejarnos vuestros likes darle al botoncito de suscribir si no estáis suscritos todavía y como siempre nos vemos en el universo